Antaño, los pueblos antiguos se alimentaban de la carne que cazaban y de las plantas que cosechaban. En este sentido, no se diferenciaban mucho de los animales. Sin embargo, hace unos 10.000 años, la humanidad aprendió a cultivar la tierra y a cultivar plantas para sí misma. Esta característica empezó a distinguir a los humanos de las bestias y puede decirse que fue el impulso para el posterior desarrollo de la raza humana. Hasta ahora, los científicos estaban seguros de que nadie más que los humanos cultivaba plantas deliberadamente, los animales comían lo que crecía en la naturaleza, y eso era todo. Sin embargo, los biólogos han logrado encontrar recientemente mamíferos que han instalado sus madrigueras para cultivar plantas comestibles. Es más, les proporcionan acceso al aire y las fertilizan para que crezcan más deprisa. ¿Qué son estas bestias maravillosas? Los primeros mamíferos conocidos que se dedican a la agricultura son las tusas, a las que se suele llamar simplemente tusas. Se encuentran en el sureste de Estados Unidos y miden hasta 26 centímetros, sin contar la cola. Los machos son más grandes que las hembras, con un peso medio de 176 gramos, y ambos sexos son de color marrón, con pelos más claros hacia la parte trasera. Estos roedores están bien adaptados a la vida subterránea y tienen grandes incisivos para excavar raíces. Utilizan poderosas garras en las patas delanteras para cavar agujeros profundos. Al observar a los roedores, los científicos se han dado cuenta de que sus madrigueras pueden tener varios cientos de metros de longitud. En muchos de estos pasadizos brotan raíces de pino de hoja larga, que es el principal alimento de estos animales. Resulta que los topos no solo se las comen, sino que las ayudan a crecer aún más mejorando los túneles, fertilizándolos con su propia orina y excrementos, y protegiéndolos de otros individuos y enemigos naturales. Los tuíferos del sureste son los primeros mamíferos vivos, aparte de los humanos, capaces de cultivar plantas por sí mismos. Anteriormente se habían observado intentos de cultivo entre hormigas, escarabajos y termitas, pero no entre mamíferos, señala el biólogo Francis Putz. Los autores del artículo científico calculan que las raíces de los árboles que crecen en las madrigueras de los roedores pueden proporcionarles entre el 20 y el 60 por ciento de sus necesidades calóricas diarias para vivir cómodamente. Al ampliar sus madrigueras, los animales proporcionan a las plantas acceso al aire. Sus heces y orina actúan como fertilizantes que aceleran el crecimiento. Por supuesto, se trata de una forma de agricultura muy primitiva. En lo que respecta a la fertilización, los roedores no realizan ningún esfuerzo, ya que se trata de un proceso natural. Sin embargo, los científicos creen que los animales lo hacen comprendiendo perfectamente el significado de sus actos. Se cree que los topos de bolsillo no solo se ayudan a sí mismos, sino también a las personas. Mientras cavan túneles, el suelo se airea, es decir, se satura bien de oxígeno. Además, al hacer sus madrigueras, los roedores llevan a la superficie algunas de las sustancias necesarias para el crecimiento de las plantas. Con todo ello, las tusas americanas aumentan, sin saberlo, la fertilidad del suelo.